Andrés Cada vez son más Los que están juliendo Y matas por hambre Hay en este mundo Países sin poderes A ver de los pobres A ver de los ricos A ver de los ricos A ver de los pobres A ver de los pobres A ver, a ver, a ver Hay en este mundo Países sin poderes A ver de los pobres A ver de los ricos